hola bienvenidos al canal en esta ocasión explicaremos cómo poder ver finales de la primera liga del torneo de primavera y así recibir contenedores de fanático recibirás un contenedor cada 15 minutos de transmisión que veas presta atención a las instrucciones comandante para lograr obtener las recompensas por ver las transmisiones en vivo de las finales debemos hacerlo desde la página web del juego hay un botón en el juego que te puede llevar directamente a la página web pero no lo hagan ya que estarán simultáneamente con el juego abierto y tratando de ver una transmisión en vivo esto afectará el rendimiento de su celular o computadora mejor no abran el juego vayan a abrir un navegador de internet pongan la palabra word of stands blitz y les aparecerá la página oficial del juego denle clic una vez ahí vayamos a abrir sesión debemos hacer esto para que wargaming sepa quiénes somos y así las recompensas sean enviadas a nuestra cuenta nos pedirán la región del servidor a la cual nos conectamos pues está ligada a la cuenta elijamos norteamérica es ahí donde jugamos nosotros como clan hay dos opciones para entrar o abrir sesión muchos de nosotros usamos diferentes maneras de entrar a jugar usa la opción con la cual entras a jugar diariamente recuerden entren de la forma en que lo hacen en el juego ya sea una red social o un correo y contraseña si lo haces bien aparecerá tu nombre de batalla en esta parte ahora vamos al apartado de torneos actualmente está anunciado que faltan cuatro días para que finalice el torneo los últimos tres días son los que darán las recompensas serán el día 11 12 y 13 de mayo a las 8 de la noche hora de la ciudad de méxico en la descripción del vídeo y en el botón comunidad del canal pondremos los horarios para otras ciudades del continente americano bueno muchachos muchas gracias por ver este vídeo y mando un abrazo y un beso a mi madre que está en el cielo si les gustó denle un like suscríbanse mi nombre en batalla es macedonia 1 nos vemos chao